El cliente cae de abajo, todo en la selva está calmao, calmao Ay, jugalo, mira y tranquilo, para él no es tan sencillo, sencillo Cuando el cliente cae de abajo, todo en la selva está calmao, calmao El anillo se confundió y hielo que así se devolvió, devolvió El sonido que siempre estaba, que mantenía toda la calma, la calma Ahora se apagó, porque todo cambió Ahora se apagó, porque todo cambió En algún lugar en el fondo de mi corazón Puedo siempre soñar, sueñas que calma mi corazón Muchos años de tristeza incóntable cariño Sé que al otro lado pronto yo te volveré a encontrar Cada vez que caímos, miramos el cielo azul encima y despertamos Como si fuera la primera vez Cada vez que caímos, miramos el cielo azul encima y despertamos Como si fuera la primera vez Ooh, 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 ooh Gracias.